¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. Pese a la diferencia de cuatro goles a favor que obtuvo México en la ida, Miguel Herrera, director técnico de la selección mexicana, mantiene intacta su postura. Ganar, golear y gustar la madrugada de este miércoles, ante Nueva Zelanda en el juego de vuelta del repechaje por un boleto al Mundial Brasil 2014. Nueva Zelanda está obligado a buscar los goles, pero nosotros vamos a buscar los espacios. Venimos con la idea de ganar, dijo el piojo. El estratega es realista cuando se le cuestiona la manera en que México conseguirá su pase al Mundial, en caso de mantener la ventaja que sacó el miércoles pasado en el juego de ida. Tenemos que hacer un alto en el camino todos, directivos, cuerpo técnico y jugadores, para hacer las cosas mejor. Aceptó Herrera. El Chicharito Hernández arribó a la isla británica hace más de tres años y ha marcado 34 tantos en 81 encuentros con la camiseta del Manchester United, es decir, un poco más de 4.000 minutos en la cancha. Con estos números, Hernández asegura un gol cada 118.18 minutos, registro que lo ubica como el mejor delantero en la historia de la Premier League. El Chicharito supera a grandes romperredes como Thierry Henry, quien se ubica en el segundo puesto. Sergio Agüero, actual jugador del Manchester City. Romelu Lukaku en el cuarto lugar y Ruth Balmisteron. Ya y sí, el nuevo agente de Robinson Cano, cenó el lunes por la noche con la plana mayor de los Mets de Nueva York. Jeff Wilco, director de operaciones de los Mets, y el gerente general Sandy Alderson estuvieron en la reunión. También participó el agente Broly Van Bajenen, aunque no estuvo el intermediista dominicano. Cano, elegido cinco veces al juego de estrellas con los Yankees de Nueva York, es agente libre. El toletero querió un contrato por 10 años y unos 300 millones de dólares. Alderson dijo la semana pasada que duda que los Mets ofrezcan contratos por más de 100 millones. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!